En la vereda El Cardal, El Invías y la empresa contratista socializaron las obras que se desarrollarán en la vía Sonsón La Unión, en las cuales se invertirán 2.600 millones de pesos. En la socialización de las obras estuvo presente el director territorial de El Invías en Antioquia, Mauricio Hoyos, quien además recibió las quejas y reclamos de quienes asistieron, entre ellos transportadores, comunidad y algunos líderes del municipio. Tenemos identificados cuatro puntos específicos de intervención, tenemos la intervención en unas losas iniciando el recorrido alrededor del PR49, se va a hacer un reemplazo de unas losas que están deterioradas, tenemos la intervención de un box colbert que está a punto de fallar y nos podría generar un cierre definitivo de la vía, y tenemos dos puntos críticos, una en el PR entre el 69 y el 72 y otra intervención entre el PR 85 y 95 que ya es llegando al municipio de Sonsón. Esos son los puntos más críticos que identificamos y vamos a hacer una intervención de acuerdo a los recursos que se tienen y una priorización de esa intervención con lo que requiera más urgencia. En metros lineales podemos estar llegando a unos 1.400, 1.500 metros lineales de asfalto en la vía, esto quiere decir que juntando todo el bacheo técnico o bacheo masivo que vamos a ejecutar, llegaremos más o menos a un kilómetro y medio de intervención. Para los transportadores el estado de la vía ha ocasionado importantes daños a los vehículos y tiene afectados a los usuarios de la carretera. Así, que levanten ese tramo del todo y que lo hagan bueno, que es que se pierde mucho tiempo y se pierde mucha plata en repuestos de los vehículos. Usted puede haber visto de allá para acá con su carro, ahora nosotros que andamos pesados. No, eso es casi cada viaje, la una se revienta una hoja, daña una llanta, un pasador. De todas maneras uno tiene que llegar a revisar el carro porque la una cosa o la otra debido a los rotos. Usted si le desquita un roto, le apareció una moto, un particular cayó en el otro. Cuando hay verano pues uno puede desquitarles un poquito, pero cuando en invierno uno se los traga facilito. Para quienes asistieron a la socialización de las obras, no obstante el urgente e importante de los trabajos, estos no resolverán el gran problema ya que lo que se intervendrá será un tramo mínimo del total en mal estado. Nosotros tenemos identificados cuáles son los puntos críticos, qué se necesita para intervenirla completamente y los presupuestos que son necesarios para que esta vía esté en óptimas condiciones. La idea es seguir gestionando y en un mediano y largo plazo poder obtener recursos del presupuesto nacional para atender esta importante vía por su importancia en el orden departamental de acuerdo a todos los productos que se sacan de la región. En el presupuesto de este año tenemos una posible adición de alrededor de unos 1.000, 1.200 millones de pesos a este contrato que se está ejecutando de acuerdo a la intervención que estamos realizando. Ese fue el presupuesto destinado para esta vía este año y eso es lo que vamos a ejecutar por ahora. De acuerdo a los estudios que se han realizado y a los presupuestos que se han realizado para tener óptimas condiciones en la vía puede ser alrededor de unos 27.000 millones de pesos que se requerirían para atender completamente la vía con todas sus necesidades. El director de Invías es un señor muy claro, muy serio en las cosas. La empresa que viene a coger se ve que es una empresa muy responsable, puso la cara, mostró todo lo que van a hacer en la señalización, en la socialización de todo. No es como las otras que han habido, que ni siquiera muestran que es lo que van a hacer. Yo creo que vamos por el camino correcto. Desde que la distribuyan bien, que hagan uno o dos kilómetros, como él dice, en la parte más mala, lo más malo lo van a hacer. Eso está bien, que lo hagan bien hecho. El director de Invías de Regional Antioquia reconoció que se han elevado varias solicitudes de la comunidad con respecto al estado de la vía, como por ejemplo la Firmatón, lo que ayudó con la designación de los recursos. Realmente hemos recibido bastantes solicitudes por parte de la comunidad. La Firmatón hace parte de una de esas solicitudes que se recibió. Este presupuesto ya se venía estructurando desde el año pasado. En el presupuesto, valga la redundancia, del Invías Antioquia para esta vía específicamente, estos 55 kilómetros. Además hemos hecho otras inversiones relacionadas con los puntos críticos y con montos agotables. Pero realmente es una necesidad que se ha venido identificando por peticiones de la comunidad con anterioridad y esta pues también es una de esas peticiones que se generaron para poder llevar a cabo esta inversión. Finalmente, con relación a la vía Sonsón La Unión, ¿algún día la tendremos en buen estado? Eso es lo que esperamos y para eso estamos trabajando y gestionando los recursos necesarios para poder tener esta vía en óptimas condiciones. Por último, confirma el director territorial del Invías que las obras de pavimentación que se realizaron en meses anteriores no han sido pagadas al contratista, hasta que éste no solucione los reclamos que existen sobre los trabajos.